Oye mi gente, tengo los chocolates con leche con ensada, con 10 bubete de leche cada uno, a 10 pesitos, 3 por 25. Los chocolates sacan premios, sacan lavadora, licuadora, estufa eléctrica, minicomponente y a fin de año una chifeta. Champú, mi caquito, alisado, túmbamelo todo para las mujeres que tengan los cabellos como alambre bovina. Si usted ve que usted se monta en un 115 a todo lo que da y el pelo no se le mueve, aquí se saca un ablandador de pelo en tercera. Un apartamento en la orilla del río, si usted ve que está nublado, salga huyendo. Y un viaje para dos personas, para el vertedero de duquesa. Cuando usted ve el camión de ella, lloran de todo y usted se engancha con sus dos maletas que ya yo hablé con ellos. Si su niño está llorando, dele chocolate y si sigue llorando, dele con esa caja por la cabeza que se maña. El que me compra seis, le haga un regalo, una fundita para que lo eche. Si usted no tiene dinero, yo le fío con cinco pesos iniciales y una semana para pagarle en dos cubotas. Tiene que darme su cédula y un papel de buena conducta. También se saca pinchos, rollo, blobel, tenaza, peine palito, redesilla y un secador de ñapa. Champú, mi caquito, alisado, túmbamelo todo para las mujeres que tengan los cabellos como alambre bovina. Los chocolates con leche con ensada, con 10 cubetes de leche. Si usted ve que no les halla la leche, mire, la gente lo dice. Es nada de leche que trae. El número, el que quiera el chocolate que me bispegue, yo siempre tengo minutos, yo le tiro para atrás. Usted colgando y el chocolatero llegando. El número mío es 829, 3 por 25 y 1 10.